Ariel tiene un gimnasio muy reconocido en la ciudad de Córdoba. Él dedicó su vida al físico-culturismo, ¿o no? Claro, sí. ¿Sí, no? Parte de mi vida. ¿A los cuántos años empezaste? Yo a los 12. 12 años. Y el señor a los 5. Y él, a los 5 años, dicen que quiere un documento de identidad. ¿Es verdad que tiene 70 años? Claro, la misma de Arnold y de Estalones, 70 años. ¿Y él competía con Arnold? Entrenaba con él. ¿Sí? ¿Entrenabas con Arnold Schwarzenegger? Transparencia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, mirá, yo digo, ¿qué dice ser el secreto para llegar así en ese estado a los 70 años? ¿El secreto? ¿Cuál es? Conducta, conducta alimenticia, pasión por lo que hace, como cualquier actividad. Esta es una actividad que uno demuestra su estado mediante la exposición física. No es quien tira más algo alto, quien tira algo o quien corre más rápido. Esto se demuestra con una imagen y es solamente estético. Pero para mantener esa estética, a lo largo de la vida, es muy meritorio y muy aplaudirlo. Realmente es una leyenda viva. Al comienzo del programa decía, ¿no? Que por ahí lo que es un disfrute para nosotros, que comerte un buen asado, tomarte un buen vino el fin de semana, en la vida de ustedes y en esta rutina que tienen, no existe. ¿O están los permitidos? Yo tengo permitidos. ¿Qué un bife de nalga tiene de permitido? No, bueno, algunas cosas más. Uno te invita a comer un asado y no comes asado vos. Sí, puedo comer carne magra a la parrilla, comparto la mesa con mi familia y con mis amigos. Y si quiero salirme, me salgo. Porque tengo familia y si no, bueno. ¿Pero te comes, por ejemplo, una hamburguesa? Sí, como hamburguesas. ¿Sí? No seguido, pero como. Bueno, Roby dijo no a una cierta edad y se dedicó pura y exclusivamente a, bueno, a seguir su pasión, a explayarla por el mundo, porque veas que por todos lados dando seminarios, el señor es máster en nutrición. Y está acá por ese motivo. Vamos a dar una charla el sábado por mañana en un CPC que nos brindó el señor Graco, que está por entrar ahora a tu estudio. Que en un ratito llega con nosotros. Sí, tenemos, bueno, el aporte de la municipalidad, el aporte de la provincia, algunos esponsores privados para poder tenerlo acá en Córdoba en la semana. Se convierte en un estilo de vida, así para ustedes. Sí. Para el que lo ama con tanta pasión, digamos, no es un sacrificio el no comer algo, sino que todo lo contrario, mejor se acostumbra. No, 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 no es un sacrificio. Para muchos sí, para el que lo hace meramente, por el hecho, para la competencia, sí, a veces es un poco sacrificado porque se salen de la dieta mucho tiempo, para poder competir tienen que volver a ajustar la dieta. Entonces, esos altibajos cada vez se hacen más difíciles de hacerlo, ¿no? En cambio, vos tenés el hábito alimenticio todo el año completo y estás casi listo para competir, no se sufre tanto. Claro, es el caso de él y el caso mío que si yo decidiera volver a competir. Es la forma en que lo hacemos nosotros, ¿no? Cada uno tiene su forma de prepararse para esto. Mirá lo que es Robin. ¡Ay, no puedo creer! En las películas, en todo lo que hacías con Arnold, ¿no? Mirá, ahí tenemos la imagen. Claro, toda su vida dedicado a esto, a la pasión que lo lleva a él, a cuidarse, a nutrir. ¿16 años tenías acá? ¿26. ¿Y dedicaste tu vida a esto? ¿Tu vida era sobre hacer esto? Sí. ¿Desde 5 años? Desde que tenía 5 años empezó. ¿Y cómo empezaste a los 5 años? ¿Haciendo qué? ¿Cómo empezaste a hacer esto? ¿Por la verdad? ¡Ay, no! Mirá lo que es eso, por Dios! Empecé a hacerlo porque solo quería ser saludable. Pensé que era una cosa buena para hacer. En la creación de que estaba un poco enfermo como niño, y me quedé cansado de ser enfermo. Y empecé a trabajar cada día con un hombre llamado Jack LaLanne. Él desde comenzó porque era muy, cuando era niño, solía enfermarse mucho, era muy débil, entonces empezó a interesarse en comer sano, entrenar y tener un estilo de vida, lo cual hizo que él estuviera mucho mejor. Y ahí se volvió. ¿De qué parte es él? ¿De qué parte es él? Él vive ahora en Venice, en Los Ángeles. Yo nací en Barbados. En Barbados. Bueno, una pregunta, Robby, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es tu alimentación un día? Desde que te levantás hasta que te acostás. ¿Qué te comienes todo el día? ¿Qué te comienes todo el día? Yo comienes muy buena comida. Yo peso todo mi comida, yo comienes mucho más vegetales que una persona normal. Yo comienes rato blanco, rato blanco, un cierto tipo de carne, pero yo peso todo mi comida, para asegurar que mi cuerpo tenga la correcta cantidad de nutrientes. Dice que come variado, pero que lo que sí hace es pesar su comida y que lo que incluye es variedad de carne, pollo, arroz, tanto integral como blanco, mucha variedad de verduras, pero lo más importante es que él pesa todas sus comidas. Así sabe lo que come y lo que es exacto de lo que paga vos. Cuando el nutricionista te dice, te comés un bife de pollo de 120 gramos, pesar un bife que pese 120 gramos, y si pesa 130 le saco 10 gramos, y vos más o menos calculás. Mirá vos lo que dice él, ¿no? La importancia de pesar la comida, y no te haces trampa. 120 gramos son 120 gramos para vos. ¿Por qué uno se hace trampa con la alimentación? No, claro. No, claro. Yo creo que tu salud es muy importante. Creo que quien nos ha hecho en este planeta, es un honor para él que se cuidara de ti. Todo el mundo no va a poder hacer eso, pero creo que la mayoría de las personas deberían intentar, y ser saludable es importante. Tu salud es importante. Mira los músculos ahí. Dice que lo más importante es la salud, que el cuerpo que tenemos es el templo, por lo cual lo más importante es comer saludable y para cuidarnos. Más allá de esto, de los pesos de las comidas, pero más que nada, comer saludable. Y en cuanto al entrenamiento, ¿cómo es un día sigue entrenando? Imagino. En cuanto a tu entrenamiento, ¿cómo te entrenas? ¿Cuántas horas te entrenas? ¿Te entrenas cada día? Dice que cuando era más joven sí entrenaba todos los días. Bueno, en el 75 cuando se mudó a Los Ángeles empezó a entrenar dos veces al día, entonces hacía dos grupos musculares distintos y entrenaba los siete días dos veces. Y que ahora que está un poco más grande, ya sí entrena seis días solamente y descansa uno. Así fue cambiando. Y para tener esos abdominales, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te encuentras tus abdominales? ¿Cómo te encuentras las abdominales? Es una buena alimentación. ¿Nada más? Pero hay que hacer abdominales. No. ¡No! Yo ocupo mucho tiempo seguridad que mi comida es las más importantes de eso. No puedes estar en forma tan bajo, solo haciendo las abdominales. Tienes que estar en forma donde comas las alimentos. Cómo comer la comida que te cominas. Me he bebido 5 bebidas al día. Cada comida va probablemente al dos o tres horas. Claro, que lo más importante es comer sano más que hacer abdominales y esto es del hábito de comer cada tres horas para que el cuerpo no acumule graso. Ya le hablaron del asado acá en la Argentina y se lo va a probar. No, esta adicto al mate. Claro, eso quería preguntarte. Me dijeron que le das al mate sin parar. ¿Qué es contraste en el mate? ¿Qué tiene el mate? Le da fuerza. El mate. No dejen de tomar mate. Traeme yo un mate. Trae un mate, claro. Hay que tomar mucho mate. ¿Cuántos litros de mate por día? ¿Cuántos litros de mate por día? Había que firmarlo el día que chupó por primera vez una bombilla. Dame, gordo, vení. Cinco litros de agua. Cinco litros diarios. Cinco litros de agua. Five. Yo tomo tres. Escuchame una cosa, Ariel. Está preguntando a alguien que es máster en nutrición. Y no solamente estudió, sino que lo aplica y lo predica. Que lo más importante es predicar el aprendizaje que vos que has tomado. Porque yo puedo tener un montón de información guardada y estar en un gimnasio, ser instructor o lo que sea, y me la guardo y... Pero, Ariel, yo creo que me miente. No, no podés sacar esos abdominales si no hacés ejercicio de abdominales. Vos nacés con tu masa muscular ya incorporada desde que nacés. Están tus abdominales incorporados porque son músculos equilibradores de la postura. Que vos los trabajes para desarrollarlos. No significa que al hacer todos los días abdominales los vayas a lucir si tenés una capa de adiposidad que te tape y que te obstruya poder verlos. Están en tu cuerpo, pero hay que lucirlos. Y los lucís con la dieta, no con el gimnasio. O sea, uno cambia su cuerpo y lo transforma, no en el gimnasio, sino en la cocina, en lo que comas. En el resto del día. Porque si fuera fácil, una hora de gimnasio y 14 horas de comer lo que quiera, todos tendrían un supercuerpo. Es verdad. Y la idea es 40 minutos de entrenamiento o menos. ¿Y qué opinión tienen vos o Robin respecto de lo que se está viviendo en este momento? Ustedes que tienen tanta disciplina que además él es nutricionista. Respecto del flagelo del sobrepeso que es a nivel mundial, digamos, grandes porciones de la población están con sobrepeso, con algún nivel de sobrepeso, con todo lo que es la comida chatarra y todo lo que se viene produciendo como renomino en los últimos años, a nivel global, podríamos decir casi. ¿Son bichos raros? Hay que trabajar mucho. De hecho, él viene a dar una charla también. Sí. Yo, en mi establecimiento, lo que primero pregunto en la recepción ¿a qué venís al gimnasio? Si vos no le preguntás y le consultás al alumno ¿a qué vienes? No podés determinar la rutina ni la forma, ni la guía alimenticia que están necesitando. Tenés que recabar información de la persona que va a tu lugar. Yo trato de diferenciarme con el resto porque la primera pregunta que yo hago en la recepción es si vas a estar dispuesto a cambiar tus hábitos alimenticios para que tu cuerpo acompañe. Te lo dice con esa cara, ¿eh? Te lo dice con esa cara. Te lo dice con esa aparición que ya no sabés qué hacer. Sí, es que realmente yo soy más comerciante porque los corro en la recepción. Porque en otro lugar te dicen sí, vení, ¿qué querés hacer? ¿Bajar de peso? 500 abdominales, salir a correr y no te orientan de la alimentación. Yo es todo lo contrario. No vengas al gimnasio, camina y hace dieta. Y quedan como ahí, como diciendo, será así y en realidad es así. Bueno, yo que quiero hablar con él, quiero aprovechar porque a vos te veo todos los días y te puedo encontrar en la casa de Rivadavia Casi Olmos, pero el señor no. Entonces quiero que me haga un plan de alimentación para poder sacar esos abdominales, para poder estar en esas condiciones. No fumar, no tomar alcohol. Andá traduciéndole. Antes voy a decir lo que opina del sobrepeso porque él quiere decir algo sobre el tema anterior. Y ahora, cuéntanos, cuéntanos qué piensas de la gente que está enfermo hoy en día. El problema global con la gente que está enfermo. Creo que mucha gente viene de la estrés. La estrés de la vida. Creo que mucha gente viene de la gente de la vida de la vida. Y cómo la vida está viviendo. Creo que mucha gente viene de la gente de la salud. El problema más grande es que la gente está deprimida y no es feliz con sus vidas. Por eso encuentra el regocijo en la comida. Y que realmente no se interesan por ellos más. por eso no nos interesan en estar mejor y verse bien. Perfecto. And she wants to know how she can get her abs. Eat. Besides eating well. No, no es verdad. Porque soy muy prolita. Yo con discos de arroz y hago todo. Porque él dice que es la alimentación todo esto. Entonces yo quiero... What she should eat. No, pero por eso yo quiero mostrar una cosa. Ella es la traductora, Victoria. Pero el lomo que tiene. Vos sos gimnasia con él mientras le estás traduciendo. No, yo entreno con Ariel hace años. Ah, pero permiso. Me voy a parar, chicos. Mirá, mirá lo mazo que tiene esta mujer. Mirá. Vos también tenés abdominales así marcados. No tanto como Robert. A ver. A ver. Vos qué hacés para tener esos dos finales? Yo también. Hago dieta y entrenamiento. Si. Qué hermosa mujer. A lot of them es just good eating. So you don't really have to... You can do the ab work. But the most important thing is how you eat. How you think. And what you think about. When you're in the gym working out. That's why she looks like what she do. Pues es que habla por lo de la comida. Que se le hace... Si. Claro. No. Mirá ese hubo que se le echo ahí. Ponelo así. Mirá lo que es. Primer plano del... Claro. Mirá lo que es. Me muero. Hace lo que será que la remera. Porque va a quedar impactado. Can you take your shirt off? Ah, el micrófono. Y se va a parar. Ah, se va a quedar sin micrófono. Pará. Que el micrófono se nos va a complicar acá. Que no hables. No speak. Qué bueno el inglés. Qué bueno el inglés de Alicia. No speak Spanish. No speak Spanish. No speak English. No speak Spanish. No speak Spanish. Ay, mi amor. Ay, pero con 70 años. Robin. Mirá la guerra de Robin. No puede estar así. Date vuelta. Dibujado. Esa cintura de avispa que tiene. No se puede creer. Gracias. No va a sacar el pantalón, ¿no? El pantalón, no. El pantalón, no. El pantalón, no. No, no, no. Pero mira acá. Oh. ¿Y esto qué significa? Ver qué es. Ah, de Robin. Robin. El corazón, el amor. La cruz. La cruz. La cruz. hay una fuerza superior en el mundo la cual nosotros tenemos que acercarnos para ser felices y estar bien como sea que le llamen y la corona del rey en el rey mirá la corona ¿la podemos mostrar la colorita? me encanta Robin, la verdad qué placer, ¿no? todo duro por todos lados además que yo te voy a decir una cosa la raza negra The Rise Black tiene esto, ¿no? que trabaja de otra forma el cuerpo me parece me parece que trabaja, Ariel no trabaja de otra forma no, lo que pasa es que la textura de la piel y el tono muscular por su brillo y su color magnifica su masa muscular pero, Evo el color no tiene nada que ver lo que hay abajo de la piel se entrena y se entrena mirá lo que es eso no te vas a hacer el malo mirá, volvelo a poner así el brazo te haces el malo acá con Robin te digo que te hace así con un dedo te tira bueno, Robin, me encantó tenerte es un placer yo quiero tener esos abdominales acá, te pongo el micrófono de vuelta mirá lo que es Robin, ¿no? ahí está divino me encantó tenerte me encantó tenerte Robin gracias por venir a Córdoba a darnos los mejores consejos y los tips para lograr una buena alimentación una alimentación sana, nutrida y no todo pasa por la actividad física como él piensa es más que todo por alimentación y el mate dice tiene todo el secreto para el mate 5 litros de mate por día 5 litros no, 5 litros de agua dos veces al día mate ¿cuánto? 30 litros de mate pero ustedes toman 30 litros no les hacen no no mira, 30 litros toma vení mira, 30 litros de mate y por qué no le da resultado mirá algo no anda bien y mira la casa que tiene ¿qué es eso? me parece que está contando mal ¿qué pasa ahí en este abdomen? ¿qué es el problema ahí? gordo ¿qué es gordo? bueno, no es realmente gordo es solo agua ¿qué? es agua dice que no es gordo el cuerpo no es gordo es agua ¡ah! ¡ah! ¡exactamente! ¡ah! 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 no, 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 ¿qué hacemos acá? acá hay algo que no está funcionando ¡ah! ¡ah! Me encantó. Estás tomando mal el agua, bordo. Estás tomándolo en otro horario, no sé cómo es. Bueno, gracias, gracias. Divina, a vos también estás nerviosa. Muchas gracias. Y a vos te adoro. Thank you very much. Pará, te mostrá tu lomo también. Sí. Yo estoy orgullo. Che, ¿pero es cierto que le funciona todo al oficio culturista? Porque hay un mito. Apaguen las luces, por favor, y déjenlo un ratito solos. Hay un mito, sacanme eso. No, ahorita se la vuelve, Alicia. Sacate y sacanme eso. Mira el lomo que ten, ¿eh? Mira, mira, Alicia. ¿Se funciona todo con 70 años? ¿El tósterón está funcionando bien? Oh, sí, definitivamente. Es solo la forma que comía. Y creo que la comida ayuda a mantener el cuerpo de balance. Obvio, ¿no? Obvio. Con el mate, la comida, 70 años, estás impecable. No, pero viste que dicen que los fisiculturas toman tantas cosas que por ahí dice que no les funciona el aparato. Y si vos tomás algún cálmate o antidepresivo, o una pastilla para la presión, te obtienes de la misma forma que el exceso de esteroide que puedas tomar. Igual. Gracias por sacarme la duda. Obvio. Gracias por sacarme la duda. Bueno. Ay, me encantó tenerlo, chicos. ¿Con quién me voy a...? Yo no tengo más ganas de ir hablando otra cosa que no sea con Robby. Cosido. Ahora está con un ciclo urgente. Adiós.